Alvin va a tocar a la derecha, juega a Hurtado por aquel sector, la va a meter al medio, la domina Peñarol, la meten para Sarayeta, enganchó, juega al área, peligro, puede ser, el toque a la izquierda, el Japo, el Japo, al medio, está, y se la sacan del buche a Toledo y a Sarayeta, buena llegada, por no decir muy buena de Peñarol en forma colectiva, se salva Arsenal, Charquero. Una buena jugada porque aparte Peñarol fue buscando el mejor lugar para centrar, muy bien a guiar, dándose cuenta que tiene que tomarlo como socio, como compadre a la hora de generar en la banda izquierda del Japo Rodríguez. Muy bien llegó Peñarol, Federico. Abriendo por afuera y tuvo dos chances por el medio, el primero que llegó era Toledo que no pudo cortar y estaba Sarayeta atrás a sacar un justito. Va saliendo con la pelota otra vez el equipo argentino que tiene un tiro libre en su zona defensiva. En Brasil es garoto, es adorante, yo rojé, si puede ser matito, es para que va a camiseta oficial de Uruguay. Vamos cumpliendo cuatro minutos, cuidado Castillo, cuidado, no te puedo creer, gol de Arsenal. No lo puedo creer, gol de Arsenal. No, señoras, señores, gol de Arsenal de Sarandí. Esto es increíble. Volvemos a lo de antes. Un horror de Juan Castillo. Da un rebote que le queda en la cabeza al jugador argentino. Exactamente a los cuatro minutos, 3.40, Furch. El número nueve, Furch. Fossati no sabe a quién rezarle. Y los uruguayos, hinchas de Peñarol están que vuelan. Gana Arsenal 1 a 0, pero mire el pelotazo del arquero de arco a arco. Castillo la quiere acomodar en la bolsa, se le escapa de la bolsa y le queda regalada a Furch con el arco libre. Esto es insólito. Señor charquero, así no se puede jugar al fútbol, ¿eh? No, no, es que no hay tiempo para la sorpresa. Es una pelota que viene desde muy lejos, muy por arriba. No habría lugar para que el arquero se pudiera sorprender como se termina sorprendiendo. Una falsa técnica importante que hace que el ínter, que está acá en Sarandí, todavía sigue con las manos en la cabeza. Un error grosero de Castillo que condiciona al equipo. Y aparte agrego, queda lesionado Vizera por esta misma jugada. Lo peor que le podía pasar a Peñarol en el arranque del partido. No solo recibir un gol, volver al tema del arco. Volver a generar la desconfianza en el arco de Peñarol. Debió atrapar esa pelota a Castillo, salió y llegó sin problemas. Le rebotó, chocó con Vizera y le hicieron el gol. Panorama realmente complicado para el Carbonero en el arranque del partido.